¿Qué tal mi gente? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Perdón por la tardanza, ya sé que me tardé mucho. Dos semanitas nomás, hombre. Pero pues es que estaba ocupado, también comprendan, estaba trabajando. Pero bueno, a lo que nos truje, chencha. El día de hoy vamos a ir a un zoológico que está cerca del monte Fuji, en la prefectura de Shizuoka. Y para ir vamos a ir en el tren bala, así que pues dije, ¿por qué no les enseño el tren bala? Es la primera vez que me voy a subir yo también. ¿Por qué? Porque no salgo, o sea, no salía, pero ya empecé a salir. Miren, igual no les voy a dar la información acá al 100%, pero les voy a dar la perspectiva de cómo es subirse por primera vez. O sea, me subí alguna vez hace muchos años, como 8 años o más. Vamos a ver cómo sale esto y esperemos que viene. Así que vamos para allá, ahorita ya tengo que apurarme. De hecho, espero que esto me salga el primer intento, o sea, la intro del video, porque si no, ya valió. Tengo el tiempo contado. 7.24 ahorita, no sé si se ve. Vengo escuchando un corridón, el triunfo y la envidia. Vámonos para allá, hombre, ya. Ahorita voy para la estación de Shin Yokohama, que pues no hay estaciones de tren bala en todas las estaciones, nada más en ciertas. Y aquí la más cercana es a Shin Yokohama, que está una estación de donde yo vivo son como un minuto. Como dos minutos. Vamos para allá. Miren, estas son las maquinitas donde cargas tu tarjeta por el dinero. Ahorita nomás le voy a meter mil yencitos. Vámonos en corto. Dame, dame. Y ya nomás. Pues vemos. ¿Eh? ¿Vieron cómo saludé? A mí ya no me quitó la pena, o sea, nomás me faltó un video. Un video fue suficiente para yo despabilarme. Despabilarme significa que se te quita la pena o como ponerte vivo. Bueno, eso. Déjenle corro porque ya casi viene el tren. Y si se me va, me fui. Uy, ahí viene. Como les decía, pues creo que ya se me quitó la pena, ¿eh? O sea, ahorita vengo hablando bien, aquí con ganas. Y pues a nadie le importa. Y eso está chido. Miren, justo a tiempo. Miren, esa es la palabra para tren bala en japonés. Shinkansen. Así que, vamos a dirigirnos para allá. Miren, les muestro. Aquí es donde tienes que comprar los tickets para poder subirte al tren bala. Yo ya lo había comprado. Bueno, lo compró May. No se lo voy a pagar. No, se crean, sí. Este es el boleto. Ok, nada más que no sé cómo sirve. Supongo que se escanea también, Rocco. Y ahora sí, ¿para dónde? ¿Para dónde es? Déjenme preguntarle, Anita. No lo entendí ni más. Nada, no sé qué decirle entendí. Bueno, tengo que irme aquí a la plataforma número 3. Y de ahí darle derechito hasta donde topa. Derechito a la derecha, compadito. Oigan. Pues de que estoy saliendo con May, ¿no? Y el otro día que me empieza a platicar de quesos. No sé por qué a las mujeres les gusta platicar de quesos. También a mi hermana le gusta platicar de quesos de repente. Yo no sé nada. Entonces me estaba diciendo de que, no, que el queso este de acá. ¿Cuál te gusta a ti más? Y yo, pues, estaba pensando. Sí, el único que conozco es el queso Oaxaca. Bueno, miren. A ver, enfoca, enfoca. Aquí también viene el número de carro, de vagón. Y al lado de las puertas tiene que vagones. Miren, ahí ven. Ahí dice. Este es el 12, por ejemplo. Y ahí sigue el 13. El mío. El mío es el 13, en efecto. A 114D. Nada más que este no es mi tren, creo. El mío es el azul. Kodama 705, la 745. Y son 738. Casi se me olvidó de decirle este. No lo vayan a tirar hasta que ya se bajen del tren. Y se va a volver a checar para cuando se bajen. Creo. La neta no sé. Es mi primera vez. No me hagan caso. Ah, se me había olvidado decirles. No sé si les dije en el video pasado. Cuando se suben a los trenes. Bueno, más que nada cuando es la hora pico. La mochila para enfrente, chavales. Como cuando vas a una zona peligrosa y no quieres que te roben. La mochila para enfrente. Es más que nada para evitar que le abra un morrillo. Y golpear a alguien, ¿no? Entonces hay cuidado con eso. Nada más en las horas más ajetreadas. Miren qué bonito día. Chulada. Ya hace rato no había sol. Ahí viene. Número 13, yo aquí me subo. Reservado, ¿sí? Yo estoy en el reservado, ¿cómo no? Pura gente VIP, loco. Pura Kenjiza. No, 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 no. Un review, un análisis del asiento. Comodidad. Un ocho, la neta están muy parados los asientos. Voy más cómodo en el bocho de mi compa Daniel. Después aquí tenemos una mesirri. Buen tamaño, buen tamaño. Yo diría que caben... ¿Qué será? Unos cinco hot dogs del Oxxo. Unos cinco vikincos en línea. Bueno, pues, descubrí que puedo inclinar mi asiento bien machín. Ok, nueva calificación, comodidad, 10 de 10. Se acuesta chido. Miren, chavalones, no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí está el Monte Fuji. Es la primera vez que lo veo completo, porque nunca había salido de donde soy. Yo ahorita... Hagan cuánto que vengo saliendo del rancho. Oigan, banda, igual le voy a sonar muy menso, pero yo me acabo de entrenar que el Monte Fuji es un volcán. Ahí está el volcán. Ahí está el fondo. Yo pensaba que era una montaña. Pensaba que era como el cerro de la silla. Cuñado. Pero no, es un volcán... Uy, de lo que uno se entera. Miren, hay baño y todo. No lo voy a usar. Banda, huele bien feo aquí. Bueno, no feo feo, pero huele a industria. Huele a humanidad. No, huele como a col. A repollo. A repollo. Re chique. Creo que, miren, se enseñó el tren casi, ¿verdad? Pero bueno, no hay mucho que decir. Pues es un tren. Te subes, te sientas y viajas. Velocidad tope, 320 kilómetros por hora. No sabe que se la voy a cantar hoy. Te traigo un plan bien chido. Miren, es un papelito que dice que puedo ser tu novia. Sí, igual la sonríe. No, igual la hace una doble mortal para atrás. Y no me está entendiendo. O sea, yo les puedo platicar esto acá chido. Y como si nada. Bueno, banda, ya venimos en el autobús. Venimos aquí solitos. No hay nadie, no hay nadie. Ya, ya está mi amigo del Chofi. Ahorita voy a ir sentado ahí enfrente. Miren, banda, aquí para bajarte del bus. Cuando te quieres bajar, tienes que decir. Bajan. No es cierto. No, miren. Tienen que usar. Aquí sí jalan. Aquí no hay un pollo que aprieta así que suena. Para anunciarle al chofer que te vas a bajar. Oigan, ya nos bajamos del autobús. Fuimos los únicos que se bajaron aquí. Y hay un incendiote por ahí. O sea, está controlado. Pero yo me quería tomar una foto que salía acá chido del cielo. Y está todo gris. Gris como gris café. Se oye un pajarito. Oh, ¿qué es eso? ¿Por qué se ve así? Estatales con rango de inteligencia. Hace frío. Ok, entonces, tenemos que caminar. Ahí. ¿Quieres ir aquí ahora mismo? Banda... ¿Se puede ver? Esto está todo dañado. O sea, ¿será que los animales lo atacan? Oigan, algo está tronando bien machín. Por allá. ¿Será Rusia? ¡Es Putin! No, oigan, en serio. ¿Algo está tronando? Se oían como... Digo, uno que es mexicano sabe identificar que no son balazos. Pero no sé qué son. Pero suena fuerte. Estamos pensando. ¿Qué fue lo que le dio aquí al carro? Opción A, un rinoceronte. Opción B, un león. Opción C... ¿Un árbol? Es que miren. Se ve como si le hubieran clavado un cuerno. Pero no sé. Yo digo que está muy abajo para hacer un rinoceronte, ¿no? O un rinoceronte bebé. Miren, nos vamos a venir a este autobús. De león. Unas croquetas. Ajá. Zanahoria. Y manzana. ¡Oh! ¿Será que vamos a alimentar leones? ¿O vamos a hacer... Vamos a hacer carnita asada, banda? ¡Caigan, caigan! Y nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos, plebada. Miren. Me quería... Se quería subir al de hipopótamo. Y vimos la foto. O sea, hay uno de un hipopótamo. Vimos la foto, pero se veía toda borrosa. Y dijimos... ¡Ah, este! Pensamos que era el hipopótamo, pero era el león. Sí, sí, sí. ¡Ahí te va, plebe! ¡Ahí te va, plebe! ¡Ahí te va, plebe! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! En la cámara no se ve, pero esto está enorme, o sea, enorme. Vean cómo se ve el monte Fuji. Miren, banda, aquí en Japón, tú puedes dejar esto aquí, o sea, yo me dejo mi celular, me voy, me piro, o sea, ya con eso aparté mi mesa, y yo de ahí me voy. Ahí se va a quedar, nadie lo va a mover, nadie lo va a tocar, y nada, que regreso y ya no está. Ah, sí me río, la neta. Miren, ya regresé, y aquí sigue, sigue tal cual, o sea, traje la comida a que deje mi celular nada más para apartar la mesa. Muchas gracias, afición, esto es para vosotros. ¡Sí! Les voy a enseñar los congeladores de aquí, no tienen cubierta, miren, no tienen cubierta, pero el frío no se escapa, o sea, puedo tener la mano aquí y no se siente hasta que la metes. No sé cómo funcione. ¿Qué? ¿Alguien me explique? Bueno, banda, nos espera ahora una caminata de 40 minutos, porque el tren tarda una hora, entonces, pues, mejor caminamos. Originalmente, y bueno, muchos de los semáforos antiguos todavía son azules, y de los que eran de los carros también solían ser azules, y es por eso que hasta hoy en día, en un semáforo, aunque ya sean verdes, cuando cambia a verde, o sea, me ha tocado que voy con mis compañeros de trabajo, y dicen, ya cambió a azul cuando es verde. Bueno, llevamos caminando como 40 minutos, pero chiquen esto. La neta, no sabemos dónde andamos, pero llevamos de regreso para la ciudad. ¿Kosu? Kosu. Ah, bueno, en un lugar que se llama Kosu, ya íbamos a subirnos al tren, o sea, llegamos aquí para cambiar de tren, pero vimos el mal, vamos a ver si hay playa, se ve bonito, es como un pueblito, pueblito costero, me gustan las vibras. Entonces, vamos a ver, a ver qué nos encontramos, a ver si me echo un clavadillo o qué, no es cierto, yo ando bien clavado. ¿Chaca? Y encontramos aquí la entrada a la playa, a la playa, boludo, mira. Miren nomás, banda, qué chulada, qué chulada, loco, qué bonito es el mar. Ojalá Ramos Arispe tuviera mar. A ver, banda, le dije a May que había una piedra que parecía la cosita en donde guardan los airpods. Miren, ahorita se los enseño. Déjenme, encuentro la piedra, no la encuentro. Este es el estuche de los airpods. Y había una piedra que se veía igualita, pero dice ella, dice ella que todas las piedras se ven así, pero no es cierto. Miren, ¿verdad que no? ¡Ay, Dios! No, sí es cierto, sí se parecen. ¡Choquen el piedrón que me encontré! Este es un señor risco. Seguro descalabrando dos, tres con este. Me lo voy a llevar, se lo voy a llevar a mi abuelita. Anda, miren qué piedrotas. Oh, son rompeolas, depende de qué eran piedrotas. No, pues sí, sí jalan, ¿eh? Sí rompen, sí rompen las olas. Miren, manda, la neta que soy medio rarillo. O no sé qué será. Pero para mí, esas de ahí se ven bien chidas, porque tienen verdecito. ¿Cómo se llama? ¿Lama? No. Esa cosa, miren, eso de ahí, que está verde, se ve bien cool. Bueno, ya nos vamos. Yo creo que ya aquí lo voy a dejar. No sé cuánto está durando esto, pero creo que es suficiente. Así que, pues bueno, gracias por verse este video. No sé ni de qué trató, pero, pues, como quiera, gracias. Los que se hayan quedado hasta el final y los que no, deberían hacerlo. Y suscríbanse y síguenme en todas mis redes, se lo voy a dejar aquí abajito. Y, pues, bueno, gracias por ver el video. Ahí nos vemos.